La mañana del sábado 26 de noviembre se registró un brutal accidente entre una camioneta y un vehículo de carga en el kilómetro 162 de la autopista Puebla Orizaba, cuyo saldo inicial fue de cuatro muertos y seis lesionados. El conductor de la camioneta fue el presunto responsable de provocar el percance, según se aprecia en un video que ya circula en redes sociales. En los primeros instantes de las imágenes se observa que el conductor del tráiler se encuentra frente al volante mientras conversa con un acompañante y segundos después, en el costado izquierdo de la pantalla, se ve cómo la camioneta rebasa rápidamente al tráiler cuando pierde el control y se impacta de frente contra la barrera de contención. Aunque el conductor del tráiler no logra frenar, tampoco choca en un primer momento con la camioneta. Las primeras versiones aseguraban que el culpable del accidente había sido el chofer del tráiler. Sin embargo, el sistema de videograbación con el que contaba la unidad permitirá deslindar de responsabilidades al conductor del tractocamión y ayudará a que los resultados del peritaje sean más precisos.